Hola chicos, a las 4 pm, EST, bandana de patito con mil copias, misión, guardar silencio. Roblox Connect es una experiencia en Roblox donde puedes llamar a un amigo y tener una conversación con tu avatar, juntos en un espacio inmersivo compartido. Se ha creado algunas opciones de ubicación divertidas para que tú y tus amigos las disfruten. Nuevo código, Snoopy Apreciate Joe, te da 15 mil Steel Points, caduca en 24 horas. Roblox está trabajando para habilitar llamadas grupales para Roblox Connect. Roblox dijo, estamos trabajando arduamente para desarrollar funciones adicionales, incluidas llamadas grupales y más. Ahora puedes desactivar la opción de recibir notificaciones de llamadas telefónicas en teléfonos celulares con Android. Anda a Configuración, Notificaciones y desactiva la opción Notificaciones de llamadas. Recordar que solo evitará que las notificaciones lleguen a tu celular. Aún verás las llamadas dentro de Roblox. Artículo con 3.000 copias, necesitas 444.444 Steel Points. Fedora 333 copias, tienes que ganarlo en la ruleta. Artículo con 1.500 copias, no salte nadie en el servidor durante 45 minutos o se reinicia. Artículo de Walmart ya se convirtió en limitado con 25.000 copias y también el artículo del evento Pancake con 20.000 copias gratis, estará llegando pronto. El creador Cloxet lanzará este paquete a las 8 pm. EST, un like lo pondrá precio mínimo, un compartir 5 segundos mínimo precio, 5.000 me gusta más 2.000 compartir precio mínimo para siempre. Un saludito a todas las personitas que se unieron a mi grupo de Roblox. Muchas gracias, los quiero mucho.